qué está pasando con los yankees de nueva york es necesario hacer un cambio hay tiempo suficiente para solucionarlo déjame saber en los comentarios y vamos de una vez con lo que será la jornada del día de hoy y lo que ocurrió en la jornada o en la semana pasada mi nombre es daniel sandoval bienvenidos a pronósticos deportivos desde la banca a ver qué difícil vamos a comenzar para amenizar un poco esto con los memes nos dejan por aquí por cierto que nos dejan por acá qué problemón el tema del balón de oro no te parece que el de esta noche se te está complicando así que le regalan y esto es una empresa real de chupetas y se lo mandan a vinicio que pasaba abusadores abusadores y el chihuahua bipolar monta francs football agradece a el vida amoroso por juntar los votos del balón de oro brutales brutales gracias a toda la patota de la matriz fc este luis torrealba manuel nava leo manjirón por hacer hacerme llegar estos memes y ser parte del contenido vamos a hablar sobre la semana pasada bueno aunque estamos repuntando con los números del fútbol siguen muy en rojo ha sido la lágrima de este canal los pics de el fútbol pero bueno por ahí nos hizo nos refrescó mucho el fin de semana y el entresemana del chelsea muy bien el chelsea nos ha generado dividiendo incluso desde la semana pasada de hecho porque cubrimos con crear apuestas cubrimos línea y logramos cobrar contra el equipo del liverpool así que muy bien buenos signos los que se está evidencia evidenciando y por otro lado bueno en términos generales si nos está yendo muy bien el béisbol bastante bien el hemos tenido hemos dejado un poco de lado el básquet en medio fin de semana fue una locura menos mal que no apostamos porque se dio todo patas arriba pero sí que hemos logrado algunos bits el web definitivamente el deporte que estamos líderes donde estamos liderando es en la nfl y en el fútbol del college el fútbol americano así que estos son los números señores por cierto recomiendo muchísimo esta aplicación no es una publicidad pagada pero pet analytics excelente muy sencilla de manejar y con eso te puedes dar una idea de cuáles son tus fallos darle una mejor lectura a lo que estás desarrollando en tu línea de apuestas recuerde que esto es un modelo de negocio un plan de estratégico no es para divertirse no pongan en riesgo tu dinero o si lo va a poner en riesgo por lo menos que sea con una base estadística confiable vamos a hablar sobre lo que se viene hoy y si parece que este equipo no está acostumbrado a jugar en octubre es nuestro primer pick para el día de hoy los yankees de nueva york llegan bueno contra la pared definitivamente con tres derrotas producto de un mal desempeño ofensivo en general es lo que más digamos le pasa factura este equipo pero también este señor ha tomado muy malas decisiones precisamente acomodando la alineación una serie que se antoja más corta de lo que se pensaba parece ya ser demasiado tarde y o que hay un reto importante hoy hoy se tiene estipulado que va a aperturar louis gil por parte del equipo de los yankees nueva york lo cual no es demasiada garantía considerando el momento ofensivo que está viviendo el equipo de los doyors a pesar de que incluso ayer otani estaba bateando con una mano señores vean vean esa locura estaba bateando con una mano y los los siguen jugando no aportó absolutamente un carajo en el juego de ayer y tú no puedes ganarle a los doyors no puede ser pero es que está un freeman está un muki bet está un edman que lo pusieron a tocar la bola en el noveno inning cuando venía de ser tu cuarto bate y respondiendo con corredor en primera y en tercera sin out y viniendo a batear al que se supone es tu mejor bateador sí que está lesionado pero entonces por qué carajo lo dejaste del primer bate no se entiende decisiones equivocadas de parte de los dos entrenadores pero resulta que son los yankees los que están en 0 3 en este momento y ojo todo el mundo se está yendo a la alta y bien ayer se dio la baja antes de ayer se dio la baja otra vez o sea también y lo que presenta hoy los doyors de los ángeles es un trabajo de openers un trabajo de bullpen el registro de bullpen cuando salen a jugar de esta manera en post temporada es de dos ganados y una derrota si no pregúntenle a san diego cómo les fue con este sistema adaptarse entiendan algo los yankees de nueva york vienen de un slum están pasando por un momento ofensivo bastante malo hacer ajustes en medio de esa situación cuando te están cambiando constantemente a los lanzadores resulta un reto aún mayor entonces yo creo que ver a los doyors de los ángeles en positivo esta línea por cierto mejorado está en más 125 actualmente están más 133 yo no me puedo alejar de eso yo sé que es bastante difícil que barran los yankees pero el equipo me está diciendo lo contrario así que mi apuesta mi pronóstico para hoy incluso por por encima de la alta anotación porque tengo un equipo con un slum y tengo por el otro lado un pitcher que sabe que está en apuros y que necesita aguantar a la otra toletería así que mi pick para hoy van a ser los doyors de los ángeles en positivo como underdog no puedo desaprovecharlo y si no me paga hoy pues me pagará mañana o pasado porque esta serie para mí ya esta serie se terminó y es de los doyors de los ángeles y se lo está diciendo un fanático de los yankees de nueva york así que vamos a pasar la página y vamos a ver si hacemos mejores contrataciones en julio de la temporada que viene a ver si nos volvemos a meter en el clásico de octubre señores de los yankees de nueva york vamos con el segundo pick nos desplazamos al hielo y es que el partido entre flyers de filadelfia y el equipo de los bruins de boston se antoja por la alta anotación y bueno sí claro boston estando en casa pues paga bastante bien también es una es una dualidad que es que hay ahí yo creo que personalmente me voy a ir por la alta anotación el equipo de boston ha cubierto esa alta anotación en tres de las últimas cinco oportunidades y el equipo de flyer ha permitido que se dé la alta anotación en tres de las últimas cuatro oportunidades no al revés a no si tres de las últimas cinco para ambos solo que las últimas tres para el para flyer y en las últimas tres boston ha permitido dos altas y una baja creo que debería de apostar a la alta anotación del equipo de boston me gusta en el menos 5.5 para que se den 6 vamos a ver cómo se va desarrollando la línea también pero ese es el el pick que me gusta para este compromiso y el otro juego esto este equipo vino muy bien enrachado el equipo de wild de minnesota frente a los penguins que vienen que es todo lo contrario vienen de derrota tras derrota tras derrota este equipo de guay viene de perder contra flyer precisamente pero a tanta atapa veis le ganó a panter le ganó equipos de que han estado mostrando una muy buena cara incluso columbus blue jacket también que viene haciendo las cosas bien también le ganó así que yo creo que lo que pasó el día de anteayer contra el equipo de los flyer es darle descanso rotaciones a su alineación y de paso van bueno en en una condición inmejorable porque van contra un equipo que viene de perder contra vancouver contra edmonton contra calgary contra winnipeg y contra calgary también y siempre por una cantidad importante de goles permitidos así que wild minnesota wild a ganar el día de hoy y ya para los jugadores de la liga de pronóstico pasamos cortesía de flow diseños y de nuestro querido owen durán con hoy le juega al centro de apuestas vamos a hablar de los resultados de la división 3 2 y 1 y también de la premier league gol que acaba de comenzar de la liga de pronósticos desde la banca comencemos con la división 3 estos son los resultados voy a darle un espacio de unos 10 15 segundos para que vean la y voy pasando las diapositivas aquí hay que destacar por supuesto la excelente actuación de antonio bellas con 20 puntos es el más destacado de esta jornada para la tercera división aquí vemos algunos duelos interesantes manuel llanes contra alejandro gutiérrez 11 a 15 el partido empatado entre zamora y jesús jiménez a 11 puntos yan piñero que le fue bastante bien y está en la parte alta de la tabla con 17 puntos también uno de los más destacados de esta jornada a nivel general y por supuesto que liderando la tabla ya en piñero con 31 puntos seguido muy de cerca que también le fue bastante bien enrique vivas con 30 unidades antonio bellas un salto estratosférico no estaba pintando en el cuadro honor se metió con 28 puntos por también producto de pues algunos jugadores que no le fue bien completan la tabla edil gonzález con 27 luis arrivero con 27 césar rodríguez con 26 alejandro gutiérrez con 25 puntos desde césar rodríguez hacia adelante la el ascenso es completamente directo así que la lucha está bien bien pareja en la tercera división y ya hablando de la segunda división aquí les dejo los resultados con un interesante desempeño por parte de sol que es la que está liderando precisamente esta división y es la única la única participante de todo el sistema de liga de pronósticos que está invicta con 36 unidades una locura está por cierto a una jornada de empatar el récord y a dos jornadas de romper el récord de más jornadas consecutivas sin perder ningún compromiso vamos a ver algunos duelos interesantes que nos deja esta jornada en la división miren esto o buen durán 13 puntos héctor molletones 14 puntos y el empate el empate entre jesús de bies y diego alarcón en 14 puntos tú sabes lo que cuesta hacer 14 puntos para el paso conseguirte a alguien que también haga la misma cantidad de puntos es un sumamente desagradable pero bueno ni modo muy bien por ellos que lograron sumar y como quedó la tabla bueno la parte baja de la tabla nos quedan tres bots por eliminar de esta de esta división por cierto si tienes algún amigo que quiere ser parte de la liga de pronóstico invítalo y va a comenzar desde segunda división tendrá que remar como lo está haciendo ángelo barreto que ya sumó de a cuatro de seis puntos es bastante bueno y ya se acerca a salir de los puestos rojos de esta división y para concluir o mejor dicho con continuar con la tabla de clasificación de la segunda división quienes acompañan y por muy lejos a sol con calves que ya está sacando diez puntos de diferencia a luis arte haga que es uno de los que lo acompañan jesús durán con 26 puntos y después está rené márquez y alfredo gutiérrez completan los puestos de ascenso directo eduardo palacio que quiere volver a primera división y lo está haciendo bastante bien con 23 puntos en este momento quienes están cerca o john borges melín lópez héctor molletones y manuel navas con 22 puntos para completar esa difícil y pelea de posición de ascensos de playoff de white card digamos o de ascensos directos también porque pues por más que sol se está escapando tenemos seis puestos de ascenso directo los otros cinco pueden ascender sin ningún problema de forma directa vamos a ver cuáles son los resultados de la tercera mejor dicho de la primera división en esta jornada número hoy yo siempre se me olvida quitar la cámara acá vamos a ponerla para este lado aquí es estorba menos y bueno la jornada número seis de la primera división nos deja como destacados ese esos 15 puntos que he logrado en esta división por cierto le gané el duelo a amberlis muy bien jajaja fíjate sin pasiones dije gana doyers ganó doyers ella puso que ganaba los yanquis ahí está carlos cordero que le está yendo bastante bien 14 puntos en esta jornada moisés querales también que necesitaba con urgencia mejorar su desempeño en esta división 15 puntos en esta jornada mira de momento por lo general veo que en la primera división se hicieron menos puntos que en la segunda y en la tercera así que algo a analizar también tenemos como otros duelos interesantes mira neiker camacaro 13 puntos que fue el único el único en todo el sistema de liga de pronósticos que logró pronosticar con exactitud el cuatro goles a cero de el real madrid de la derrota del real madrid así que bueno anotado ahí es agua y también por supuesto que pegó el resultado de paris en germain mira que otra cosa vemos por allí tenemos a carlos cordero que ganó su duelo 14 a 9 mira este el meme ganándole a leumann 12 a 11 que locura pegadito ese resultado moisés querales ganándole a uno de los líderes esto lo va a celebrar muchísimo jonathan peñarrubia que termina sumando de a 6 y esté frotándose las manos porque moisés querales le gana 15 a 12 a luís torrealo no me acuerdo que puso luis con el juego de los yanquis pero se decidió por un partido básicamente quienes son los que están en la parte baja de la tabla bueno leumann para gusto y disfrute de manuel navas en la posición 28 con 7 puntos orman noriega gian franco a danis perdón ángel y gamero y simón zambrano no zambrano metido en severos problemas con el tema de la permanencia y en la parte alta de la tabla pues como les dije jonathan peñarrubia actualmente liderando con 5 puntos de ventaja ante su más cercano rival mi persona con 28 puntos reinbert torres tiene 25 wilfred león que no le fue bien en esta jornada con 24 al igual que josué barrios ángel mendoza 24 carlos cordero 23 al igual que el luis torrealo igual todo muy parejo estamos apenas rozando ya la mitad de la liga de pronósticos pero esto es lo que nos deja la primera división y por supuesto como ya comenzamos la premier league gol aquí les dejo y no voy a repetir los resultados porque son los mismos juegos nadie a nadie pudo pegar de forma entera lo que fue el juego clutch el juego clutch no se termina dando recuerden la regla el que pega el juego clutch suma de a doble es decir que en vez de sumar 5 va a sumar 10 básicamente es sumamente complicado lograr ganarle a un jugador que pegue el resultado exacto del juego clutch así que aquí les dejo la tabla de los resultados y por supuesto que están suman a hacer dos duelos por jornada y la última jornada va a ser de tres duelos por cierto para que tomen eso en consideración a obviamente el más destacado fue antonia bellas y aquí está la distribución y los puntos en cada uno de los a mira pero fíjate tú aquí me está faltando algo creo no 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 está bien está bien está bien aquí está el grupo a que es el de no este es el grupo b si no me equivoco el de sol con calves que está liderando con daniel sandoval y gabriel mendoza o en durán reinbert torres jesús quevedo y carlos ramírez y luis yustis ahí metidos en lo que sería esos ocho puestos recuerden que los primeros seis van directo y los otros dos el séptimo y octavo van con un wild card contra el séptimo y el octavo del otro grupo y este es el otro grupo comandado por antonia bellas isidro márquez moisés querales jesús jiménez leumán girón que sumó de a seis mira que qué barbaridad leumán no le dio para sumar en la primera división pero por cuestiones y caprichos del de los de los pareos aquí logró sumar de a seis a que lechugo este pana y bueno para más disfrute de él por encima de manuel navas que sólo logró cuatro puntos con jacopo piveta recuerden en casos de empate lo el primer criterio de desempate es los puntos pronosticados esto que sale en que no hay no sale porque la tabla es más extensa pero después me estaré compartiendo una tabla más extensa el gf que son los puntos pronosticados y después está el tema de los duelos directos y para rematar el tema de las jugadas perfectas cuantas jugadas más cuantas más jugadas perfectas hagas pues más ventaja tienes en cuanto a los empates que se consiguen y bueno esto es todo señores la liga de pronóstico desde la banca ya a plenitud con sus tres divisiones y la premier league golf a fondo de una vez señores debo decirles que es un buen momento para invitar a panas al que tú quieras a participar déjame saber en los comentarios este difícil momento está pasando los yankees nueva york tú qué opinas respecto a este tema déjame saber en los comentarios y ya saben que si quieren ser quieren pedir resultados quieren pedir tabla clasificatoria general todo escríbanlo en la caja de comentarios con gusto les estaré mandando toda esa información a su whatsapp pero la interacción en este canal es lo que va a hacer que este canal crezca así que apoyen con eso muchachos mi nombre es Daniel Sandoval un gusto estar con ustedes ya será hasta la próxima bye